¡Hola amigos! ¿Qué tal? Muy buenos días para cada uno. ¿Cómo están? Espero que se muestran muy bien. Y ahora voy por acá a ser mi casa. Y les hago la cordilla de la invitación a que nos acompañe el día de hoy. Hoy estamos de pie. Padrín, ¿quién va a cumplir el año? Pues hoy hay una persona muy especial que va a cumplir el año. Ahorita estamos haciendo por acá los adornos. Por acá está mi cañada, mis sobrillitos. Estamos enganchando los globos. Vamos a adornar esta pared. Muy bien, pues ahorita voy a colocar estos adornos. Así que acompáñenos hasta el final. Así es. Así que más tarde vamos a disfrutar de un tamalito. No, vamos a hacer tamales. Pero sí vamos a hacer un almuerzo con la familia. ¿Los pies? ¡Ay, ya! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tapá, no! ¡Mari, má, la pegamentche! ¡Eh! ¡Mari, nada más! ¡Mari, no! ¡Ah, qué es! ¡No, ¡algo! ¡Tapá, chiquir! ¡Papá! ¡No, no! ¡Tapá, chiquir! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ...porあと de oración no es que pagamos. ¿Tenemos? 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 Muy bien pues así es como nos está quedando, ahora vamos a poner los globos y vamos a ver dónde vamos a poner los globos. Quería hacer un corazón a los globos pero creo que no, no voy a ponerlo así. Voy a intentar. ¿Qué es la gente? Sí. Los globos, los globos y los globos que están están en el medio del medio. Es una vez que usamos los globos. ¿Cómo estás? ¿Como? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Has visto? ¿Como estás en la calle? A mí me gusta. ¿Cómo estás? ¿Como estás? Y listo Están listos Uhum ¿Hay una sola pésa? Está lindo Fíjate Fíjate Están listos Están listos Están listos ¿estás muerto? no, no, no ¿estás muerto? no ¿ya lo muerto? ¿allá es la que lo voy a llamar? no, 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 no no, no, no voy a intentar hacer un corazón a ver si me está así que mal oye mamón sienta el cajón, el cajón si me encuentro la puerta mamá en el celular hay otra vez hay otra vez ¿sí? ¿tiene el cajón? dos no, no, no no, no, no no, 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 no 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 ¿Qué es lo que vas a hacer? Julio Bufsac Yo te voy a dejar de salir a la escuela Así que amigos Si alguien desea decoración Para cumpleaños Para bodas En cualquier actividad Aquí ya estamos Nos pueden llamar Al número 55 75, 79, 11, 60 Podemos hacerles con un poco Las decoraciones Que ustedes quieran Coloque este Fíjate azul ¿Puedo hacerle un poco de agua? ¿Puedo hacerle un poco de agua? ¿Cual es lo que pasa? ¿Puedo hacerle un poco de agua? Lo que pasa Es un poco de agua Muy bien, pues así es como se nos quedó el adorno No, mamá, el trapeador, ahí está donde está la pila Así que dejen sus comentarios, ¿qué les parece? Así que hoy estamos de fiesta Hoy va a cumplir, ay, una persona muy especial para mí Muy bien, así es como me quedó el corazón, ¿verdad? Intenté hacer un corazón Dejen sus comentarios, ¿qué les parece? ¿Me salió bien? ¿mal? No sé Ahí pegué los globos Así que más tarde vamos a disfrutar un pedacito de pastel bien riquísimo Y vamos a disfrutar un almuerzo con toda la familia Así es, amigos, si alguien desea alguna decoración especial, ¿verdad? Pues aquí estamos para servirles Nos pueden llamar al número 557911 Bueno, este, decoración, ¿verdad? Es simple, nada más Podemos hacer de todo tipo, ¿verdad? Según como ustedes lo desean Si tienen alguna foto Pues nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? No hay más Así es, pues ahorita ya están los adornos Ahorita vamos a preparar el almuerzo Así es, amigos, saludos cordiales para todos Muchas bendiciones Los quiero mucho Así que gracias a todos los que llegaron hasta el final del video Los que siempre están pendientes de mis videos Gracias, comparten nuestros contenidos Así que nos vemos hasta la próxima Cuídense mucho Nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!